Universidad del Cauca Televisión Universidad del Cauca presenta Su punto de encuentro con la problemática regional Un espacio de diálogo y reflexión Perspectivas ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de Popayá. En el día de hoy tenemos como invitada especial a la profesora Gloria Cecilia Arboleda. Ella es docente de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales, sede en la cual nos encontramos hoy realizando el programa. Y también ha sido una activista en el tema sindical, tanto de los profesores de las universidades públicas aquí en el Cauca como en el país. Profesora Gloria Cecilia, bienvenida a Perspectivas. Gracias Pilar. Un saludo para todos los televidentes de nuestro programa Perspectivas. Muy complacida de estar con ustedes, muy agradecida por la invitación. Bueno profesora, queremos darle un homenaje, un reconocimiento a toda esa labor que usted realizó en la Universidad del Cauca y también por la Universidad Pública del país a través de este programa especial que tenemos hoy con usted, contando toda esa trayectoria, todos esos proyectos, los logros que alcanzó para poder fortalecer la educación superior pública en Colombia. Hablemos entonces primero que todo sobre su trayectoria aquí en la Universidad del Cauca. Profesora, ¿usted estudió Derecho aquí en Nuestra Alma Mater? Claro que sí, Pilar. Yo estoy en la Universidad del Cauca desde el año 1970. Yo vine a estudiar a Popayán, yo vivía en Armenia y aquí vivían mis padres, mis hermanos. Me vine a estudiar a la Facultad de Derecho desde el año 1970. Terminamos con el 76. En esa época los paros nos iban aplazando las salidas de los semestres. Terminamos con el año 76 y en el año 83 me vinculé a la Universidad del Cauca como docente. Como docente. Profesora Gloria Cecilia, ¿qué recuerdos trae usted en ese momento a su mente, su paso por estas aulas como estudiante de la Universidad del Cauca cuando venía de Armenia al eje cafetero aquí al departamento? El grupo de compañeros que tuve en ese entonces, muchos de los cuales pues están en Popayán, muchos han ocupado cargos muy importantes, muchos han fallecido también, algunas compañeras y compañeros de estudio, pero pues el trabajo que hacíamos como estudiantes en ese momento era un trabajo muy académico, muy académico. En los años 70 fueron unos años que se le iba a preguntar de un movimiento estudiantil fuerte. Un movimiento estudiantil que para uno que venía de provincia, que pues en Armenia no había ni universidad, estaba empezando la Universidad del Quindío, entonces uno venía de provincia, la Universidad del Cauca era una universidad muy grande para nosotros. Que ya tenía una trayectoria importante y personajes. Sí, las historias que se hacían en los años 70 aquí en este patio, esto era repleto de estudiantes, había unos líderes estudiantiles extraordinarios con unos discursos y unas claridades políticas que se diferenciaban muy claramente, pero todo se exponía en las tarimas, en el debate, incluso cuando la mayoría de los exponentes eran de gente de izquierda, también hubo representantes de derecha a quienes se respetaba muchísimo y donde pues cuando iba a hablar él y los pocos que hablaban en mí que eran de derecha, la gente era muy respetuosa. Entonces aprendimos mucho cómo la diferencia no tiene, no significa enfrentamiento pues entre unos y otros, sino que el enfrentamiento era de ideas y éramos todos universitarios y venía gente de todo el país. En esa época tuvimos muchísima gente, estudiantes que llegaron de la costa, había una colonia de costeños muy grande, había una colonia de opitas, gente extraordinaria también aquí, muchos fueron compañeros míos, y la colonia nariñense, eran las colonias más fuertes. Después ya vino la colonia, una colonia de paisas, cuando la universidad abrió la Facultad de Ingeniería Civil, hizo un convenio con la Universidad del Quindío y empezó a llegar gente de allá, entonces empezaron a llegar los paisas. Pero toda esa variedad regional que nos encontrábamos y nos encontrábamos en las distintas actividades, nos encontrábamos en las aulas, nos encontrábamos en las actividades políticas, nos encontrábamos en las fiestas, eso fue una cosa muy enriquecedora para todos nosotros. Entonces cuando uno llega y entonces, no, pues yo también soy profesora, yo quería plantear lo que yo estaba pensando y eso no caía como muy bien. Sin embargo, tuve muy buenas relaciones con los colegas, empecé en el Departamento de Derecho Privado, pero posteriormente con el desarrollo del derecho laboral, entonces ya la facultad vio la necesidad y pues los profesores del área empezamos a demostrar cómo no podíamos seguir perteneciendo al Departamento de Derecho Privado, sino que tenía que haber un Departamento de Derecho Laboral. Efectivamente creamos el Departamento de Derecho Laboral y ya en el Departamento de Derecho Laboral, pues desde entonces, estoy hasta el diciembre del año 2020, estuve vinculada al Departamento de Derecho Laboral, fue titular de varias asignaturas, diferentes asignaturas, en la única que no trabajé fue en colectivo, pero la práctica mía en laboral, como comentabas ahora, fue con el sindicato. Y nunca di colectivo, nunca enseñó colectivo. Pero fue profesora de varias generaciones de abogados de aquí del Cauca, de la universidad. Además de profesora también fue directiva, porque fue decana de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales, jefe del Departamento Laboral y directora de un grupo de investigación. Primero profesora del Departamento de Derecho Laboral, posteriormente fui jefe del Departamento de Derecho Laboral. En el Departamento, uno de los temas que me tocó liderar al interior del Departamento fue también el separar el Derecho Laboral del Derecho de la Seguridad Social. Entonces el primer programa que hubo de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad fue mi programa de Derecho de la Seguridad Social. Porque también en el mundo del trabajo y en el mundo de la Seguridad Social se ve que son dos disciplinas que si bien tienen unos engranajes muy amplios, pero son dos disciplinas diferentes. Entonces me fui ya a trabajar con Seguridad Social y entonces fue esa Seguridad Social que desde entonces es una disciplina que todos los días crece. Imagínense en este momento cómo estará el tema de Seguridad Social cuando con esta pandemia y con la privatización que se dio de la Seguridad Social, hoy es uno de los temas que más se está criticando en el mundo. La privatización de la Seguridad Social y contra eso siempre estuvimos. Desde el primer momento que se expidió la ley, bueno desde que se estaba tramitando, la ley 100 de 1993, desde ese entonces nosotros presentamos la crítica. Bueno, profe, vamos a un corte de promocionales y ya regresamos a Perspectivas para hablar un poco más sobre su labor sindical. Ya ha tocado algunos puntos de ese perfil suyo que muchos lo conocemos aquí en la Universidad del Cauca, pero también en el país. Ya volvemos con ustedes. Universidad del Cauca, 193 años. En este 2020 reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para cumplir 193 años de compromiso con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Nuevamente con ustedes en Perspectivas, hoy estamos con la profesora Gloria Cecilia Arboleda Fernández. Ella fue docente en la Universidad del Cauca hasta el 31 de diciembre de 2020, pero ha dejado una semilla muy importante tanto en la Universidad del Cauca como en la universidad pública en el país y es su activismo, si podemos decirlo, en el tema de la educación superior, en la lucha por el tema de la igualdad de condiciones, de lograr un mejor futuro para todos los colombianos. Profesora, hablemos sobre esa parte sindicalista que usted lideró, no solamente aquí sino en el país. ¿Cómo inició ese camino en el sindicato? Siempre hemos querido y siempre se ha mantenido esa política en el sindicato de tratar de que de cada facultad haya representantes tanto como afiliados como en la dirección del sindicato. En la junta directiva. En la junta directiva del sindicato para que todos tengamos voz en la junta directiva. En la junta directiva realmente tuvo acogida, yo estuve en la presidencia del sindicato mucho tiempo. Ya con el tiempo, pues el sindicato, como es un sindicato de orden nacional, entonces esta era solo una seccional, la dirección nacional del sindicato funciona en Bogotá. En Bogotá. ¿En la Universidad Nacional? Sí, sigue estando la sede dentro de la Universidad Nacional. Ajá. Allá se tiene, hay un edificio que es de asociaciones, entonces una parte de ese edificio se le dio a ASCO y allí funciona ASCO hace muchísimos años. Profesora Gloria, en el tema ya aquí de la Universidad del Cauca, estando en el sindicato, ¿qué temas lideró? Bueno, nosotros, el trabajo, como venía diciendo, es un sindicato nacional. Ajá. Entonces, el trabajo siempre está enfocado, uno, en la defensa de lo público, de la universidad pública. Y esta universidad nuestra es una universidad pública y en el concierto nacional nosotros tenemos que luchar por la universidad pública. Y luchar por la universidad pública es luchar por los recursos para la universidad pública, para que a través de la universidad los colombianos puedan tener, ejercer su derecho a la educación. Esa es una de las banderas. Y la otra bandera es la defensa de los derechos de los trabajadores, en este caso de los docentes universitarios. Entonces, ¿cuál era la situación de los profesores? Pues la situación de los profesores que tiene que ver con la forma de vinculación, con sus prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Como este es un sindicato, como este es un ente nacional, pues aquí no podemos negociar, en ese entonces no se podía negociar a nivel, ni siquiera nacional, ni salarios de prestaciones sociales. Nosotros no teníamos derecho a la negociación colectiva. La negociación colectiva es absolutamente nueva en el país para el empleado público. ¿La convención colectiva que llaman? La negociación colectiva que termina con una convención colectiva. Eso no existía sino para los privados. Los públicos, solamente en el sector público, solamente los trabajadores oficiales podían negociar, pero los empleados públicos nunca, profesores universitarios. Entonces, para un profesor universitario que le hablaran del sindicato, eso era, aún, todavía hay muchos profesores que menosprecian el sindicato. Consideran que eso es una organización que es para trabajadores. Eso existe, desafortunadamente eso existe. Afortunadamente cada vez son menos y cada vez muchos más profesores universitarios se convencen de la importancia social que tiene un sindicato en el país, en la vida pública. ¿Y cómo se ha logrado transformar esa imagen? Yo creo que se va madurando desde el interior de las mismas organizaciones, pero también la gente se va dando cuenta que sí sirven de algo los sindicatos. Ustedes saben que a los sindicatos se les ha hecho una imagen. Una estigmatización. Una estigmatización tremenda, porque esto hace parte de la política mundial, inclusive. Sí, ser sindicalista, eso es muy poca cosa. Algunos lo consideran rebajarse. Algunos solamente resaltan de los sindicatos los problemas de corrupción que ha habido y que hay, porque uno no puede negar. El sindicato es una organización social como cualquier otra y como cualquier organización donde hay seres humanos, pues hay de todo. Pero afortunadamente nosotros en la organización nuestra, en ASPU, nosotros tenemos una organización que es extraordinaria. Yo creo que ni aquí en la seccional ni a nivel nacional nadie, es que nunca se han presentado casos de que digan, miren este directivo me está robando la plata, esto están haciendo, no. Lo más que se da que nosotros como directivos nacionales hacemos muchas críticas es que se gasten la fiesta, la plata del sindicato de fiesta. Eso nosotros lo reprochamos, pero no dejan de existir los compañeros donde no perdonan la fiesta de diciembre. Pero eso también hace parte del bienestar. Pero te digo que cuando hay tantas necesidades por cubrir, eso empieza a que, no, si queremos fiesta tenemos que pagarnos la de nuestro bolsillo porque está la plata de todos. Entonces con eso hemos sido muy celosos y a nivel nacional la dirección es muy celosa con eso. O sea, tenemos un sindicato que trata de estar en el concierto nacional al pie de la jugada, como una vez pilar las negociaciones últimas que han sido con el gobierno nacional, porque nosotros negociamos a dos niveles, a nivel nacional y a nivel local. Las negociaciones con el gobierno nacional, pues el sindicato que representa a los profesores es la asociación sindical de profesores universitarios. Y somos nosotros, los de carne y hueso, estamos aquí presentes, los que estamos allí hablando con la ministra, con el viceministro de Educación Superior, con el de Hacienda, con el de Trabajo. Profe, ¿qué se ha logrado? ¿Qué se ha hecho en este trayecto y en este camino? El camino es largo, falta mucho, pero ¿qué se ha logrado? Se ha logrado muchísimo, Pilar. Se ha logrado, primero que todo, un reconocimiento a las organizaciones. Que creo que desde el punto de vista política, eso es lo importante. Que se reconozca a las organizaciones sindicales como interlocutores del gobierno. Porque es que el entendimiento que tenemos de la democracia tiene que llevarnos a que se entienda que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a participar de la gestión, tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces, cuando el gobierno antes, el salario era impuesto. Todo cada año, tú sabes, salía el decreto de salario y los trabajadores no podíamos decir nada. Ahora, por lo menos, se ha avanzado en que sí se está haciendo el reconocimiento de que usted puede sentarse a negociar. En los últimos cuatro años, se ha logrado que el incremento salarial de nosotros, los universitarios, esté por encima de la inflación. Entonces, eso es muy importante. Hace ya varios años, o ASPU, en el trabajo que ha hecho ASPU desde su historia, pues antes los profesores universitarios eran casi que el 100% de profesores de cátedra. No existía la carrera docente. Profesor de planta. Sí, no existía la carrera docente, por lo tanto no había profesores de planta. Eso era uno que otro. Gracias a la gestión de ASPU como organización sindical, se logró que existiera la carrera docente. Y vincularlos a una nómina con todo. Claro, y entonces había ya los profesores con estabilidad laboral. Y eso nos duró muchísimos años, hasta que entró fuertemente el neoliberalismo y a partir del año 2000 empezamos otra vez en un retroceso en cuanto a estabilidad se refiere. Y entonces nos encontramos nuevamente en un punto donde la mayoría de los docentes están en una situación de precarización. Pero eso es gracias a esta fuerza con que entra el neoliberalismo y que no fue posible una contención debido a que todos estos gobiernos que hemos tenido son gobiernos neoliberales. Hoy se cuenta con profesores de planta, profesores ocasionales, profesores de cátedra, profesores de tiempo completo, profesores de medio tiempo. Todo esto, ¿qué le da a la universidad? ¿Qué resultado le da a una universidad tener toda esa nómina así? No, las universidades por ley, y está bien como lo consiguió la ley, pueden tener profesores de planta, que son los profesores de medio tiempo o tiempo completo, pero de planta, vinculados a la planta, que son los que pueden hacer carrera. Profesor ocasional y profesor catedrático son dos modalidades de profesores que son extraordinarias. O sea, la regla general es todo el mundo debía estar vinculado a la planta, pero como las universidades, por el trabajo que realizamos, eventualmente pueden necesitar personas o que venga a reemplazar a un profesor o profesora que está en una licencia o a una comisión de estudios, entonces están las figuras de vocacional y catedrático. Pero resulta que con esa política neoliberal de reducción de costos, las universidades no contaban con el presupuesto suficiente para vincular a la gente a la planta, los profesores que se iban jubilando, los que iban falleciendo, en vez de vincular, abrir el concurso y vincular a un profesor de planta, entonces se vinculaban profesores ocasionales y profesores catedráticos que cuestan menos. ¿Por qué cuestan menos? Porque al profesor ocasional no lo vinculaban, sino por el tiempo que duraba el... ¿La necesidad o el semestre? ...el dictado a la clase, ni siquiera para hacer los exámenes, sino que los vinculaban mientras duraba el periodo académico, pero de tal clase. Entonces iban ahorrando recursos las universidades y con eso que ahorraban vinculaban otro profesor, porque el presupuesto, tal como está establecido en la ley 30, el artículo 86, por una parte iba creciendo el presupuesto, pero por otra parte crecían las necesidades y las necesidades crecieron muchísimo más de lo que creció el presupuesto. Entonces eso obligó, digo yo, obligó entre comillas, porque creo que las directivas universitarias en el país no pusieron las cosas donde las debían haber puesto, de defensa del derecho, y permitieron que no creciera entonces tanto el presupuesto, no se exigió lo suficiente o no se demostró, y por lo tanto no hubo el presupuesto y las universidades hoy por hoy, y desde hace muchísimos años, pues están arrastrando un déficit. Que se ve en primer lugar en esa composición del profesorado, una mayoría de profesores ocasionales y catedráticos y una minoría de profesores en la plana. Menos presupuesto y más exigencia en los indicadores. Profesora, vamos a nuestro segundo corte promocionales y regresamos para hablar sobre ese panorama de la educación superior pública hoy en día. Universidad del Cauca, 193 años. En este 2020 reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para cumplir 193 años de compromiso con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Regresamos a perspectivas. Hoy estamos hablando con la profesora Gloria Cecilia Arboleda, docente de la Universidad del Cauca hasta el 31 de diciembre de 2020, pero quien ha dejado una trayectoria muy importante, no solamente aquí en la Universidad del Cauca, sino en la universidad pública del país, a través de las diferentes actuaciones en el sindicato, en la asociación de profesores universitarios. Profesora Gloria Cecilia, en esta parte final ya del programa, hablemos sobre ese panorama actual de la universidad pública en el país. ¿Cómo lo ve usted? Ya que tiene una experiencia, una trayectoria de todo este tema, ¿cómo ve cómo está la universidad pública hoy en día? Necesitamos que haya recursos para que además de la docencia, se pueda hacer realmente investigación en las universidades, se pueda hacer proyección en las universidades, en todo lo primero, pero sobre todo en la universidad pública. Se pueda cumplir con la admisión que tiene la universidad. La admisión que tiene la universidad, esas son las funciones principales. Y con este amarrarse el cinturón de todo el mundo, entonces lo único que estamos haciendo, o no lo único, pero tampoco puedo decir que es lo único, porque hay mucha gente también que investiga, pero es que todos deberíamos investigar, porque esa es la misión principalísima de la universidad. Eso es lo que la distingue, la investigación de las otras instituciones de educación pública. Es ser la casa del conocimiento. Tenemos que investigar, porque tenemos que ver, por ejemplo, el ejemplo muy claro nos lo trajo la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Dónde están las investigaciones? Entonces, ¿dónde está ahí? Entonces, hemos visto cómo claramente una salud privatizada, una salud privatizada no nos dejó otro camino que encerrarnos, a ver qué dicen y cuándo dicen los especialistas, que no se ven ni los conocemos, pero que en alguna parte están los que nos van a decir qué es lo que hay que hacer. Cuando ese es el papel de la universidad. Entonces, aquí en este país, antes se investigaba muchísimo más, había laboratorios, se producían medicamentos, pero todo eso lo acapararon los mercaderes de la salud y entonces todo eso ahora tenemos que comprar. Tenemos que comprar investigación, tenemos que comprar todos los productos. Y más que comprar y esperar, ¿qué deciden otras personas, otros países? Entonces, yo creo que el ejemplo que se nos pone de presente con un hecho, como es este tremendo de la pandemia, pues nos da muchísima mala razón. Las universidades tenemos que hacer lo que nos corresponde y el país tiene que entender que a la universidad se le tienen que dar los recursos para que haga lo que le corresponde o si no, pues vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir siendo un país dependiente y un país dependiente en conocimiento. Es un país que no puede desarrollarse. Cuando aquí también se puede generar ese conocimiento. Perfecto. Profesora, frente a ese panorama, ¿cómo afectó también la universidad la pandemia? ¿Cómo la afectó en el tema financiero, en el tema académico, en el tema del desarrollo de su misión? Bueno, yo cuando pienso en los efectos que nos ha traído esta pandemia, pienso primero en los jóvenes, en los estudiantes. Yo digo que si a uno le ha dado duro la pandemia, para los jóvenes estudiantes debe ser todavía peor, porque es que estar joven y estar encerrado, eso es inaceptable. Eso es una cosa que uno no se lo imagina siquiera, porque ya uno mayor, pues uno ya ha vivido, ya tiene toda esa fuerza y esas ganas de salir, de experimentar, de conocer, de visitar, de la fiesta. Eso para los jóvenes tiene que ser una cosa desde el punto de vista psicológico. Y ya desde el punto de vista académico, los otros efectos que la pandemia nos trae. Uno, para los trabajadores en general, profesores y el personal administrativo, pues ha sido un cambio de rutinas y un cambio total en la vida de cada uno, porque esto de tener que trabajar desde la casa, eso trajo, por ejemplo, los profesores y profesoras, pues tener que atender casa, atender los niños, el computador cuando tienen que tener las clases, atender en la casa, eso es un trabajo que se ha triplicado comparativamente con el trabajo que teníamos antes. Y los gastos que ha implicado para uno el trabajo en casa es un sobrecosto con el que no se contaba. Claro, asumir nuevos gastos. Asumir esos nuevos gastos. Así sea, el mero celular, pues que eso ya no tenía señal, entonces hay que ampliársela. Y entonces el computador también, ese computador ya no sirve, ya solamente había un computador en la casa, entonces ahora resulta que el niño, la esposa, el esposo, no, eso ha sido una cosa tremenda en cuanto a gastos se refiere. Y en el tema de calidad académica también, ¿cómo ha sido ese impacto de la pandemia? Pues tiene que reflejarse directamente en la calidad. Porque pues hay muchas cosas que todavía desconocemos. Por ejemplo, bueno sí que la clase es virtual, entonces el profesor es el que seguro que se está cumpliendo porque es el que aparece en pantalla o aparece dirigiendo la clase. Pero si está frente a una pantalla y se supone que hay 40 personas allá, esos 40 pueden tener el computador conectado, pero pueden no estar, ¿cierto? Entonces se pueden presentar tantas situaciones que no tienen nada que ver con la conexión entre profesor y alumno que es absolutamente necesaria en la enseñanza. Claro. Que pues no sabemos ni qué es lo que va a pasar. Y también implica el tema de la preparación de una clase, ¿diferente a hacerla a un aula o hacerla frente a una pantalla? Sí, entonces uno no sabe si los estudiantes están y si están captando lo que uno quiere transmitir. El profesor, no solamente la preparación, sino todo lo que requirió para... Ahora tiene que cambiar absolutamente todo lo que tenía preparado durante el tiempo de presencialidad. Entonces tiene que innovar en la tecnología, tiene que innovar en la pedagogía, tiene que hacer muchísimos cambios. Creo que los efectos todavía no los conocemos, sino los inmediatos. Esto de que aumentó el costo, aumentó la dificultad. Esa es una de las tareas que tiene la universidad, conocer los efectos que también deja esta pandemia a través de un trabajo de investigación que se pueda realizar. Es muy importante que se haga el trabajo de salud mental. Yo creo que la salud mental, como casi siempre, es como en lo último que se piensa. Y yo creo que debíamos preocuparnos. Y también está la afectación por pérdidas de seres queridos que puede dejar esta pandemia. No, yo sé. Esos son muchos los que se nos han ido con mucha tristeza para todos. Son muchos ya los amigos, conocidos, colegas que como consecuencia de esta pandemia hemos perdido. Bueno, profesora, finalizamos nuestro programa en el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Perspectivas. Muy bien por haber estado, muy bien por seguir, muy bien por ustedes los que siguen y los que vendrán. Yo deseo pues que la universidad siga siendo lo que ha sido y mucho más, que yo creo que tiene con qué. Muchas gracias, profesora Gloria Cecilia. No tenemos más palabras, sino agradecimiento con usted. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Perspectivas y los esperamos la próxima semana en nuestros canales de televisión.